Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Buenos días y bienvenidos Hoy tenemos a Leo un poquito malo Está un poco constipado y encima se le han caído unos dientes esta semana Y el pobre parece que acaba de salir de una pelea Pero está perfectamente ¿Y qué vamos a abrir hoy, Leo? Esta caja de panini Esta caja de Skor, que la tenemos apalancada del año pasado Y vamos a ver qué nos sale Y lo va a hacer Leo Y en el próximo vídeo abriremos esta En el próximo vídeo tenemos esta que la tenemos apalancada Me estás tapando la cara, tío Te voy a dar con la caja en toda la cabeza Que te tienes un fin de semana y no te veas, colega Así que... ¿Qué más tienes que decirles tú antes de empezar el vídeo? ¿Qué tienes que decirles? Suscríbete, dale a la campanita Y si nos regalas un like, mucho mejor Pues ya lo ha dicho Leo Así que sin más dilación, vamos a ir con el vídeo ¡Suscríbete! Vamos a abrir la cajita Uy, cuántos sobrecitos hay aquí Pues ya tenemos todos los sobrecitos aquí puestos Y esto, patatala Que le has dado un hostia al ordenador, tío Lo siento, tío Venga, el primer sobrecito Te lo voy a abrir Uy, es fácil de abrir No sé cómo van Uy, me gustan A ver... Primero tenemos a... Gerard Moreno Gerard Moreno Del Villarreal Aris Eliustondo Aris Eliustondo Están muy chulas esta colección Está chulísima Verñat Turrientes Creo que nos pueden salir firmadas aquí, eh Creo que nos puede salir una firmadita y paralelas Uy, es una rookie card de Verñat Es solo de la Liga Santander Juan Miguel Betis Juan Miguel Betis No van a salir equipos extranjeros Alfonso Pedraza Alfonso Pedraza José Bazaldua José Bazaldua Calqui Fernández Oye, me estoy enterando que son gorditas, eh Está muy bien esta... Mira, que sí, eh Que este año no está Este que sí es, ¿no? Sí, que sí, eh Frank que sí, eh Que ya este año no está Ángel Correa Ángel Correa Ahí Uy, esta, a ver, enséñala bien Mirad Uy, esta no la había visto yo Qué chula Jeremy Pino Jeremy Pino Debe vivir por los pinos Debe vivir por los pinos Esta la vamos a dejar aparte para... Debe vivir por los pinos ahí por la montaña Sí, debe vivir por la montaña, tío, ¿sabes qué? Sí Se me ha ido el chanto al cielo y no te... He abierto el sobre... Ya lo tienes, venga A ver Pancho Villa Pancho Villa No es Pancho Villa, hijo, es Jorgen Stan Larsen Vale, venga Sergi Guardiola Sergi Guardiola Martín Vallen Martín Vallen Hugo Duro Hugo Duro Hugo Duro William José William José José Pozo José Pozo Gerard Gumbau Gerard Gumbau Álex Berenguer Álex Berenguer Este no lo veo bien Amar Oroz Se ve que en cada sobre viene una de estas... ¿Qué chulas que son? Breakthrough ¿De quién es esto? Son bien chulas Samu Costa Samu Costa Son bien chulas, ¿eh? Sí, esto es de otra vez Se me ha ido toda la pinza Y no te ha abierto el sobre... Sí, pues ábrimelo yo Tío, oye, no me metas prisa Me estresas Ya te lo voy a dejar aquí, pero es parao A ver, Pau Torres Pau Torres Martín Zubimendi Martín Zubimendi Javi Puado Martín... Javi Juvado Iván Fresneda Iván Fresneda ¿Qué es el peso, hombre? Alejandro... Catena Alejandro Catena Tomás Alarcón Como tú, Tomás Mira, como yo Tomasito Lucas Robertone Lucas Robertone Gaby... Uy, esta me gusta mucho esta Deja la parte Esta para el papá Venga, esta Joano Black El portero del Atleti ¡Todo, todo! Y, oye, ¿qué más has hecho ahí? ¿Qué más has hecho? All Hands Team ¿Pero no es buena? Ruysilva ¿No ha salido como esa? No, esta es otra Esta es All Hands Team Todas las manos El equipo de todas las manos Me has numerado a seis ¿Numerado? ¿Dónde? Pues dice que es numerada ¡Qué susto me das, tío! Esto es el que es las seis de la colección ¡Ah, tío! Me rompes las ilusiones Me rompes el corazón Toma, tío Que las tengo aquí preparadas ¡Tío! ¡MST quién es! Pues tú no sabes leer Lucas Olaza Lucas Olaza Antonio Raillo Venga, intenta tú alguna Antonio Raillo Rafa... Rafa Mir Mira Venga, tú la has puesto a Mira Luis Enrique Luis Enrique Alex Baen Baena Alex Baena Miquel Vesga Miquel Vesga David Soria David Soria Yannick Carrasco Del Atlético de Madrid Santibueno Ruki Carl ¡Aaah! Uy, a ver, está en señalada ¡Qué chula, mira, mira! No conocemos, eh David Zalaba No conocemos esta colección David Zalaba, tío ¡Qué chula esta de David Zalaba! ¡Qué chula! Madriditis ¿Eh? Madriditis Madrid Que ayer ganó contra el Barça Sí, ayer Por poquito, eh Primera A primera parte El Barça ganó Sí, la primera parte ganó Tú te pusiste a estar triste Pero después Belengan Marcó dos goles enseguida Bueno, enseguida no Marcó un golazo Y luego Al final del partido Marcó otro Media Desde medio campo Marcó Desde medio campo Tío, tú Casi Casi Si estaba en el borde del área Exagerado ¿Qué no? ¿Cómo? Que no Venga Álvaro Aguaglo Álvaro Aguaglo Sergi Darder Sergi Darder Chomeny Eh... Chueke Chuece Chuechomechemeca Sergio Herrera Sergio Herrera Radamel Falcao Radamel Falcao Lucas Boyer Lucas Ruge Iker Muñaín Iker Muñaín Ronald Araujo Ronald Araujo ¡Uy! ¡Uy! ¡Pam! ¡Uy! ¡Esta De copete Uy! ¡Esta de copete Qué chula está! Chulísima Tío Qué chula Está esta de copete Chulísima Chulísima No es numerada No es numerada Esta es en la paralela ¡Uy! ¡Qué hostión se ha pegado! ¡Vaya talebazo que se ha pegado! Esta de copete 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 Venga Aquí ¡Joy ya no te lo he preparado Tío Ahí lo tienes Este te va más fuerte ¿Eh? Sí Ahora cómo pongo yo funda Leo y Aladez A ver Monchu Monchu Copete Copete Pero sin ser paralela Copete Muctar Diakabi Muctar Diakabi Ruy Silva Ruy Silva Fran García Fran García Este Sancet Domingos Duarte Parece que está arrugada esta línea Sí La verdad que sí Pero no lo está No Es el fondo de la Chimi Ávila Chimi Ávila Jan Couto Jan Couto ¡Anda! Mira esta Esta sí es numerada Yo creo Esta sí es numerada Ya cojo la fundita A ver Esta roja No es numerada Así ¿Has visto? Mira ¿Numerada por cuánto? 47 de 99 No lo veo No, de 65 No lo veo Aquí, mira Aquí Eh, casi no se ve Eh, es la 47 de 65 Sí, casi no se ve Borja Mayoral Sí No, no se ve casi Borja Mayoral Venga, aquí está Si sabéis quién es Rodrigo Rodrigo, tío Joder, pues sí que Sí que Sí que Ha reblanquecido Tony Kroos Tony Kroos Madre mía, Rodrigo Oscar Rodríguez Óscar Rodríguez Luis Pérez Luis Pérez Comergatancito Pérez Idrisu Babá Urrisu Babá Mauro Arrambarri Mauro Arrambarri John Moncayola John Moncayola Roger Martí Tom Ah, no Aún no Nico Williams Yenne Tom 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 Esta no es numerada Sí es numerada ¿O no? Sí es numerada Al veinte Sí es numerada A veinte Creo No, a veinticinco Ahora se ve como el ojete Mira, la veinte de veinticinco Solo hay veinticinco de estas De Carlitos Pérez Tom 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 Tío Que se me olvida Te ha pillado el toro y te ha machacado Venga, toma aquí En Nesiri En Nesiri Tío, es que me tienes multitarea En Nabil Fekir Nabil Fekir Fekir Dani Parejo Dani Parejo En Jon Harri Jon Karrikaburu Joder, ya me cuesta a mi hijo Karrikaburu José Ángel Carmona José Ángel Carmona Ante Budumir Budumir Tati Castellanos El Tati Castellanos Tío, si tú también eres medio del Girona Ledesma Ledesma Sadram Babi Una Capitán Una Capitán Una Capitán Uy, tonto Numerada No, esta es Hugo Mayo Una Capitán Hugo Mayo Guido Rodríguez Guido Rodríguez Guido Rodríguez, tío Yunus Musa Yunus Musa Modri Luka Modri Luka de la Torre Luka de la Torre Ferran Torres Ferran Torres Eso Unani vencedor Unani vencedor Luis Milla Luis Milla Luis Milla Unai López, creo Unai López, que jugaba contra el Barça He visto ahí al final Levantoski Ah, vale Raúl Guti Raúl Guti Uy, esta es numerada Esta es numerada Sí, te lo digo Sí A ver, es numerada Pero enséñala, tío Es numerada Uno, solo hay cuarenta y cinco ¿Solo hay cuarenta y cinco? Joder, tu padre entre que ven menos que Pepe Leches Bueno, es la número uno de cuarenta y cinco Eso también, la uno de cuarenta y cinco de Marcos Acuña Acuña Matata ¿Me saldrá alguna de Gaby, numerada, o de Pedri? No creo Oye, tío, vaya enfermizo que eres Es que cuesta mucho sacarla Brais Méndez Brais Méndez Elvilal Toure Elvilal Toure Iván Rakitic Iván Rakitic Iván Rakitic Rodrigo Bataglia Rodrigo Bataila José Luis Gallá José Luis Gallá Marcos Llorente Marcos Llorente Marcos Llorente Badía, creo que es AQM AQM que jugamos contra Madrid Y... Pedri Pedri Numerada, por decir así Esta no, esta no Rookie card, ¿de quién? Del Girona El de... Del Girona, ¿de quién? Arnaud Martínez Arnaud Martínez, mira ¿Eh? Hot Rookies Hot Rookies, tal Del Girona Te ha pillado el toro, tío Tío, sí, a mí me ha pillado el toro, pero tú no les enseñas las cartas, tú las ves pa ti Mira, mira Mira, yo ya la he visto, ¿no? La cascala No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y a ti te había el toro, eh Que te había tal rato Pues que hostia Venga Martín Braithwaite Martín Braithwaite Martín Braithwaite Tanguy Nainzú Tanguy Nainzú Tanguy Nainzú Borja Iglesias Borja Iglesias Terri Correa Terri Corriera Terri Corriera El Fali El Fali Fernando Martínez Fernando Martínez Fernando Martínez Ansu Fati Ansu Fati Unai Simón Unai Simón Y Alfonso Espino Y este, 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 ¿quién es? Uñal ¿Es numerada? No ¿Es numerada de Uñal? No ¿Es solo paralela? Militao 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 Militao, no, Militao Ah, vale Fran Beltrán Fran Beltrán Cubo Hugo Guillamón Hugo Guillamón Guiménez José María Jiménez José María Jiménez José María Jiménez Estuani Estuani Que dice, ¡pásamela, tío! García, tío Rubén García Rubén García Óscar Trejo Óscar Trejo Óscar Trejo Johan Mojica Uy, uy, es numerada Eh, no Ay, sí, 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 sí Eh, 19 de 55 Solo hay 55 numeraditas Oye, llevamos unas cuantas numeradas, ¿eh? Sí A ver si nos sale una one and one Numerada Otra vez del Celta, tío Toma Nos han salido casi todas del Celta Antonio Rudiger Antonio Rudiger Jackson Nicholas Jackson Jackson Miquel Merino Miquel Merino Jackson como Michael Jackson José Lu José Lu José Lu José Lu Bono Bono Que está en Arabia este año Arabia Saudí Dani Vivian Vial Lewandowski Robert Lewandowski Robert Lewandowski Álvaro García Álvaro García Álvaro García Víctor Chus Víctor Chus Víctor Chus Uy, ay, 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 ay ¡Gaby! Gaby no, Pedri Pedri ¡Vamos! Pedri Un escortín de Pedri Por fin algo Con el numerado Algo, pero Toma Pero esta escortín fundita pa'l canto también Más feo Más feo Más feo ¿Por qué te ríes, tío? Porque Es muy feo, es verdad Es muy feo Venga, di el nombre Más feo Pablo Más feo ¿Qué creías, que te estabas troleando? Sí No, no, te estabas troleando, tío Ramiro Ah, le dices Más feo porque es feo, ¿no? Unai Núñez No, porque es apellida Más feo Ah, Más feo Roque Mesa Roque Mesa Canin Lee Canin Lee Portu Miquel Portu Portu Juan Cruz Juan Cruz Ya ni te esfuerzas en leer, eh Y... Palazón Eso es Y si Palazón Ezequiel Ponce Ezequiel Ponce Y esta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Miquel Merino Miquelito Merino Me ha pillado el torito 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 Oye, me está gustando mucho esta Concelión Digo, esta colección ¿Concelión? Sí, es que ya sabes que es el bilexico Rack Jovic Rack Jovic Jesús Vázquez Jesús Vázquez Kurtúa Kurtúa Carles Pérez Pobrecito Kurtúa, eh Carles Pérez Pero bueno, ya se está recuperando Samu Costa Samu Costa Perdón que no lo habéis visto bien Jules Jules Cunde Jules Cunde, eso tío, que no me acordaba Jao Feli Jao Feli, que ahora está en el Barça Arnau Martínez Arnau Martínez ¿Qué es? ¿Cómo ha hecho eso en los brazos? Mira Bueno, pues va corriendo, mueva algo así Moi Gómez Moi Gómez ¿Desnumerada? No Desnumerada, no, 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 no No desnumerada De Issy Palazón Issy Palazón Y me ha pillado el toro Parece que digas Issy Palazón Palizón Palizón Que le dan un palizón Palizón, que le hagan a ti Benzema Benzema Pues que se ha ido a Arabia Josep Haidó Josep Haidó Joaquín Fernández Joaquín Fernández Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez Papu Gómez Estol Dimitreschi Estol Dimitreschi Estol Dimitreschi Pere Milla Pere Milla Íñigo Martínez Íñigo Martínez Íñigo Martínez Carles Saleña Estera del Barça también ¿Y otra Breakthrough? ¿De quién? No nombraba, pero... ¿De quién? De Rafa Mis Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe Eme Robin Lenormann Robin Lenormann Robin Lenormann Edo Espósito Edo Espósito Edo Espósito Joan Jordán Joan Jordán Tomás Lemar Tomás Lemar Samu Sainz Samu Sainz El Choco Lozano El Choco Lozano El Choco Lozano El Choco Lozano El César de la Hoz El César de la Hoz El César de la Hoz Y este es Tete Morente Tete Morente Y una Hot Rookie Hot Rookie ¿De quién? ¿De quién? ¿De la Real de Carranquicuburu? Carricuburu Toma Cors 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 Álex Moreno Ale Moreno Samuel Lino Samuel Lino Federico Valverde Federico Valverde El que ayer tiró la falta Sí, Javi Galán Fale Galán Gonzalo Plata Gonzalo Plata Ramón Terratz Valverde revienta la pelota, eh Álex Hernández Sí, la verdad que la revienta Álex Hernández Santi Comezaña ¿Quién es? A ver Óscar Mascarell Óscar Gerard Moreno Gerard Moreno ¿Quién es? Mamadrasvili Mamadrasvili Portero Valencia Portero Valencia Canales Sergio Canales Canales Sergio Canales Joan Foyt Joan Foyt David Silva David Silva David Silva Que ya se ha retirado Sí Enes Unai Enes Uñal David García David García Jangel Herrera Jangel Herrera Lucas Pérez Lucas Pérez Largi Ramazan Largi Uy Ta-tan Fekir ¿Pero es numerada? Fekir No 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 lo es No es numerada Y el último sobrecito Para el Leo Le Conte Le Conte Waisman Waisman Giovanni Lo Celso Giovanni Lo Celso Winnie Vinicius. Vinicius baila bailecitos. Baila bailecitos, es que te gusta a ti. Renato Tapia. Renato Tapia. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Griezmann. Griezmann. Ay, ¿qué más vas a dar la voz? Massimovich. Massimovich. Lucas Torro o Torro. Torro. Torrao. 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 Turrón. Turrón, vale. Mamadrasvili otra vez. Mamadrasvili. Y Leo ha acabado. Yo he acabado. Pues mira, nos han salido Marcos Acuña. Marcos Acuña. Numerada 65 es esta, ¿no? Creo. Numerada 65. Sí. Toma. Mira, la de Carlos Pérez, que creo que esta era 25. No, esta, la de Marcos Acuña, es a 45. Esta es la... Carlos Pérez. A 25. A ver, muévela un poquito. Mira, ¿ha visto así? Se ve un poco el 25. 25, sí. 25. A 25. De Borja Mayoral a 65. Mira qué chulas que son. Esa es 65, ¿no? Es que la otra... Sí, esta es 65. No. Sí, sí, sí. En este... ¿Has visto? Si te da... Parece dorada, tío. Y esa es 55. ¿Cuál es? ¿Un número? Eh... La 19 de 55. Pues ya está el vídeo de hoy. Sí. Sí. ¿Qué te ha parecido la colección esta de Scott? Muy chula, eh. ¿Te ha gustado? Nos le han tocado muchas numeradas. Sí, sí. No nos ha tocado ninguna numerada de... Y firmado tampoco. No, no. A ver si el próximo día tenemos más suerte con esta. Sí. ¿Eh? Que la voy a abrir yo. Esta la voy a abrir yo. Mira, a estas hay... ¿Cuántos sobres hay? En este vienen 12. 12 sobres con 30 cartas. Vienen 12 sobres, pero con 30 cartas. Van a ser por lo mínimo así de gordos. Mm. Así. Pues nada, hijo. Despídete. Suscríbete. Dale a la campanita. Y si nos regalas un like, mucho mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo, eh. Suscríbete. Adiós. Adiós.